Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Soy Giovanni Colín del equipo de SESBI México. Y el día de hoy en esta sesión te voy a platicar del proceso de atención de siniestros a distancia, o lo que mejor conocemos en el ARGOT como ajuste remoto. ¿En verdad este proceso llegó para quedarse? Vamos a verlo. ¿Cómo han venido trabajando las compañías de seguros en este tema? De unos años para acá, diversas compañías de seguros han venido desarrollando e integrando en sus procesos tecnología. El claro ejemplo son que la mayoría de estas hoy día tienen aplicaciones. En estas aplicaciones tú puedes hacer diferentes actividades como administrar tus pólizas, solicitar servicios de asistencia, reportar un siniestro, pagar tu póliza, etc. Y las que están más avanzadas están empezando a integrar el proceso de atención remota, ajuste remoto, ajuste online. El término es diferente, pero el concepto es exactamente el mismo. ¿Hacia dónde va dirigido esto? Hacer procesos más eficientes, más seguros, más rentables y, sobre todo, que tengan mayor prontitud de cara a los asegurados. Cambios, 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 cambios. No podemos quedarnos quietos. En general el mundo se sigue moviendo, se está moviendo y nosotros a la vez nos tenemos que mover. Hace algunos años consultábamos libros. Hoy todo lo hacemos desde un dispositivo. Consultábamos diccionarios. Hoy lo hacemos en la web. La cámara fotográfica, una herramienta fundamental para el ajustador o el perito en hechos de tránsito terrestre, ha venido evolucionando de la cámara con el rollo a cámaras digitales y, al día de hoy, teléfonos digitales. Las computadoras son otro ejemplo. Las computadoras hace años eran completamente diferentes a lo que hoy tienen. Entonces, hay cambios y tenemos que irnos adaptando a estos cambios. No podemos olvidar la clásica palanca del bochito, de cómo era complicado en ocasiones meter la reversa. Hoy la mayoría de los vehículos son transmisión automática y nos acostumbramos y disfrutamos de esa tecnología. Lo mismo tenemos que hacer en este tema. De cara al servicio y a la atención de los asegurados en un hecho de tránsito terrestre, ¿qué es lo que se mantiene? El servicio, la atención personalizada, la asesoría, la investigación, las mejores recomendaciones para los asegurados son los puntos que siguen y se van a mantener bajo el esquema de ajuste presencial o el ajuste remoto. Porque, al final, eso es la esencia de este servicio. ¿Qué pasó con la comunicación? Bueno, pues al día de hoy, más del 90% de las personas o de los adultos en México cuentan con acceso a Internet desde su teléfono. Algo que hace 10 o 20 años era muy mínima, la penetración de la comunicación. Hace unos años tomábamos clases presenciales. Hoy lo podemos hacer de manera presencial y en línea, ¿no? Con todas las ventajas que esto tiene. Hace unos años estábamos pidiendo comida en el restaurante o a donde íbamos. Y hoy lo estamos haciendo desde un teléfono, desde un dispositivo móvil. Los taxis son otro ejemplo. Y la telemedicina es de lo más avanzado. Al día de hoy puedes estar teniendo una cirugía robotizada con un cirujano que se encuentra a miles de kilómetros de donde está el paciente. Entonces, la comunicación y la tecnología son elementos que están llegando y están llegando para quedarse. Y están llegando para cambiar las cosas y la forma en cómo hacemos las cosas. Eso es algo muy importante. Bien, entrando ya un poco más en materia. ¿Qué pasó con la evaluación remota de daños automotrices? ¿En verdad funcionó? Bueno, recordemos, puedo compartir esta experiencia personal que viví con las compañías de seguros a través de SESBI México, que nos tocó toda la implementación del proceso de evaluación presencial a evaluación remota. Fue un reto, por supuesto, para todas las compañías. Sin embargo, al día de hoy podemos hablar que más del 80% de las compañías de seguros cuentan con procesos tanto de evaluación presencial como de evaluación remota. ¿Funcionó? Vamos a verlo. ¿Qué aspectos podemos analizar? Productividad. La productividad, un evaluador presencial en promedio estaba haciendo entre 7 y 10 evaluaciones al día. Era su capacidad. Hoy día un evaluador remoto puede estar haciendo sobre 13 a 20 evaluaciones por día. ¿Qué significa esto? Que la productividad se duplicó. Traslados a centros de reparación. Al pasar a evaluación remota, los traslados se eliminaron al 100%. Un evaluador podía utilizar entre el 40 y el 60% de su tiempo tan solo en traslados. Esto afecta la productividad, entonces con esto reducimos esos traslados y aumentamos la productividad. Los riesgos inherentes a la calle, el robo, el uso del combustible, los accidentes, etc. Al final son elementos de riesgo al momento de tener evaluadores en la calle. Las herramientas, desde luego, pues era una inversión que tenían que hacer las compañías de seguros, automóvil, combustible, casetas, seguro, etc. Entonces, todas estas herramientas se acotaron a un equipo de cómputo más las herramientas periféricas inherentes a este. Tiempos de preparación, el cambio entre un taller y otro, la instalación y todo, representaba hasta un 15% del tiempo operativo del evaluador, tan solo para instalarse en un centro de reparación y luego en otro y luego en otro. Todo esto repercutía en qué? En productividad. Y otro punto importante, el riesgo de omisión o solape de operaciones en evaluación es algo que le cuesta a la compañía de seguros. El riesgo siempre ha sido inherente al evaluador. Si bien en una evaluación presencial el riesgo de omisión o de solape oscilaba entre un 3 y un 5%, también es válido decir que en el proceso de evaluación remota, al tener únicamente fotografías, menos acceso a poder tocar, ver el vehículo de manera presencial, sí incrementa ligeramente este riesgo de omisión de solape. Los datos que tenemos van de un 5 a un 8% de posibilidades de omisión y de solape. Sin embargo, todo esto se viene reduciendo con fotografías de mejor calidad, con capacitación a los talleres, incluso con la posibilidad de transmitir videos para poder sustentar algún daño en el vehículo. Entonces, ¿funcionó? Por supuesto que funcionó. Por supuesto que funcionó la evaluación remota, llegó y se quedó. Y algo bien importante, la evaluación remota hoy día se complementa con la evaluación presencial. Una no desplaza a la otra, al contrario, juntas se vuelven más fuertes. Esto. Bien, ahora veamos el proceso de ajuste de siniestros autos. Este flujo que les comparto aquí es el proceso de ajuste presencial. ¿En qué consiste? Básicamente son siete pasos. Los voy a describir de manera breve. Una vez que un asegurado tiene un siniestro, la aseguradora asigna dicho siniestro a un ajustador. El ajustador acepta el siniestro. Posteriormente hace el traslado para dar el arribo al lugar de los hechos o al lugar donde se va a encontrar con el asegurado. Hay un proceso de atención inicial, de presentación, preguntas, etc. Posteriormente, solicitud y verificación de documentos. Le sigue el análisis y deslinde del hecho de tránsito terrestre. Y a partir de este y en apego a la póliza, se detonan los procedimientos que correspondan. Gastos médicos, recuperaciones, servicios jurídicos, etc. Finalmente, tras dar la atención, la asesoría al asegurado, muy importante, viene ya el cierre del siniestro. Cerrar tanto con tu asegurado, entrega de documentos, al tercero lo que corresponda y finalmente el cierre con la compañía de seguros. Este es el proceso que siguen hoy día las compañías de seguros en un proceso de atención de siniestros con ajustadores. ¿En qué va a cambiar con el proceso de ajuste remoto o en qué cambia? En esto, prácticamente el proceso es exactamente el mismo, con la diferencia de que se inserta una nueva tecnología. Una llamada telefónica, una comunicación vía mensajes, aplicaciones, etc. El resto del proceso es exactamente el mismo. Está la aceptación, el arribo ya no va a ser físico, ahora va a ser vía tecnología. Vía un teléfono, vía una videollamada, audio, mensajes, aplicaciones, etc. El proceso sigue siendo el mismo. Hay un proceso de presentación, verificación de documentos, análisis y deslinde, detonar procedimientos. Dos, aquí algo importante en este proceso de ajuste remoto, hay siniestros complejos que no se pueden atender bajo este esquema. Hoy día, en el tiempo, esto puede llegar a cambiar. Ahí hay algunas limitaciones, pero el proceso, si nos damos cuenta, es exactamente el mismo. Se le entrega la documentación al asegurado y se hace el cierre de siniestro de cara a la compañía de seguros. ¿Cuáles son algunas limitaciones del ajuste presencial? Por supuesto que tiene cosas muy buenas de cara a la imagen de la aseguradora, de cara a la asesoría, a ese contacto personal. Desde luego, pero tiene también limitaciones. El rango promedio de un ajustador oscila alrededor de los 50 kilómetros. Más allá, el ajustador invierte gran cantidad de tiempo en traslados. Capacidad de poder atender, 4 siniestros por día. Tiempo de atención, 180 minutos promedio. Y este punto impactante, del 30 al 60% del tiempo, el ajustador lo invierte en traslados. Esto es lo que al final afecta en la productividad de un ajustador. Y son aspectos que quizá no vamos a poder erradicar al 100%, pero sí podemos complementar con casos a través del proceso de ajuste remoto. ¿Hay riesgos? Por supuesto que hay riesgos. En cada proceso, en cada actividad nueva, hay riesgos. ¿Qué riesgos visualizamos? Algunos de los riesgos que vemos es presencia de marca. El hecho de que ya no llegue un vehículo con la imagen o los rótulos de la compañía de seguros es algo que comercialmente hablando afecta. Dependemos de la tecnología, por supuesto. Dependemos de que haya internet, que tengamos señal, baterías y muchos elementos de tecnología, por supuesto. ¿Qué otros riesgos visualizamos? Nuevas modalidades de fraude. Se van a detonar nuevas modalidades de fraude a las cuales tendremos que hacer frente, identificar, detectar y mitigar. Y robo de identidad. Al final, el hecho de tener tanta información en la red, en los dispositivos, estamos expuestos también al robo de identidad. Entonces, por supuesto que hay riesgos y estamos atentos a trabajar en ellos. Por el otro lado, también hay beneficios. Muchos beneficios. Uno de ellos es imagen de servicio y sensación de inmediatez. El hecho de que el asegurado no deba o no tenga que esperarnos para nosotros, para empezar a recibir su atención, es algo que, de cara al servicio, es muy importante. Tiempo de proceso. Tiempo de proceso. El tiempo de proceso se acorta, se hace más eficiente con el uso de la tecnología. Inserción de nuevas tecnologías. Esto no solamente se acota a una aplicación, a un programa de mensajería, envío de información. Podemos ir insertando nuevas tecnologías que nos vayan haciendo el proceso mucho mejor, tanto para la aseguradora como, desde luego, para los asegurados. El proceso de indemnización es algo fundamental. De los principales reclamos que hay de los asegurados, de cara a las aseguradoras, es el tiempo que demora una compañía de seguros en indemnizar. Entonces, el tener la tecnología a nuestras manos y aprovecharla, acelera los procesos de indemnización y eso incrementa la imagen de servicio y la satisfacción de los clientes. Productividad operativa. Por supuesto, un ajustador en sitio, perdón, un ajustador remoto puede duplicar o incluso más la productividad de un ajustador presencial. Seguridad del personal. Todos ustedes sabemos los riesgos a los que estamos expuestos como ajustadores en la calle. Inseguridad, accidentes, el clima, etcétera, etcétera. Entonces, la seguridad de cara a la compañía de seguros como sus empleadores es fundamental. Toda empresa está mucho más tranquila en todos los sentidos al tener a su personal, a sus empleados, a su equipo de trabajo dentro de sus instalaciones donde puede protegerlos, puede resguardarlos, puede cuidarlos versus que estén en la calle. Entonces, tomen en cuenta que esto va a tener un impacto muy importante. Y aquí un punto bien importante que ya no lo pude poner, pero lo voy a mencionar. Este tema de seguridad del personal. Estimo, es un dato estimado que de todos los ajustadores que hay en México, no más del 7%, quizá menos, son mujeres. Este nuevo esquema de atención va a traer o va a dar la posibilidad a que muchas mujeres se integren a procesos de ajuste remoto, como ajustadores remotos. ¿Por qué? Porque ya no está esa exposición en la calle a los riesgos que conocemos. Ese es un gran beneficio. Para finalizar, ¿qué se requiere del ajustador remoto? ¿Qué elementos debe tener? Uno, excelentes habilidades de comunicación oral, escrita e interpersonal. Habilidades que hoy día el ajustador que está en la calle ya los tiene, porque tiene que hacer informes, porque tiene que conversar. Orientado a los detalles. El ajustador, en lo general, tiene que ser un investigador. Tiene que buscar los detalles, las particularidades, todo eso. Entonces, aquí el proceso sigue siendo el mismo. Tiene que ser orientado a detalles. Conocer las mejores prácticas de revisión. Desde luego, como todo ajustador y todo perito, tiene que estar actualizado en tecnología, en procesos, en técnicas de peritación. Gestión del tiempo. Desde luego, tiene que ser una persona que sepa administrar sus tiempos y conozca el proceso de atención. El conocimiento de las políticas, habilidades informáticas, eso es fundamental. El dominio de herramientas informáticas como Office, la nube, redes sociales, etcétera, son elementos muy importantes a dominar por parte del ajustador remoto. Y, desde luego, un excelente comportamiento telefónico profesional y agradable. Es decir, así como un ajustador presencial debe ser empático, debe tener una imagen, limpieza y muy profesional de cara o al estar frente al asegurado, lo mismo es vía telefónica. No por el hecho de que sea una atención telefónica debemos de demeritarla. El servicio debe ser excelente. Ya para finalizar, no me queda más que invitarte a nuestro curso de capacitación ajustador con alcance nacional, ajuste remoto. El objetivo de este curso es que tú puedas identificar las características que conforman todo el proceso de atención de siniestros en modalidad a distancia o ajuste remoto. Veremos cómo está el ajustador en México, hoy y en el mundo, qué proyecciones hay, las generalidades del ajuste remoto, el proceso y los indicadores. La intención de esta capacitación es que tú integres este conocimiento a lo que tú ya conoces como ajustador presencial. En México y en el mundo hay ajustadores y los ajustadores los hay de tres tipos. El ajustador que está 100% en campo, el ajustador presencial, el ajustador remoto y el híbrido, el ajustador que puede realizar procesos a distancia o de manera remota y procesos presenciales. Hacia allá es a donde estamos apuntando con esta capacitación. Te invitamos, por favor, consulta nuestras fechas y estamos en contacto. Cuídate mucho, que estés muy bien. Giovanni Colín del equipo de CESBI México. Hasta la próxima.